El 24 de noviembre, EH Bildu hacía público cómo el alcalde de Trapagarán ha venido costeándose a cargo del presupuesto municipal numerosas comidas, tragos y desplazamientos dentro y fuera del municipio sin la debida justificación. Recordamos que Xavier Cuellar es alcalde desde el 2011 y desde entonces son más de 38.900 euros los que se ha gastado. Xavier Cuellar trata de esconder y demostrar que lo gastado está dentro de la normalidad. ¿Es normal pagar con el dinero de tu pueblo cubatas, ostras, almejas y chuletones? ¿A alguien le parece esto normal? ¿Al alcalde de Trapagarán sí? Son ya dos meses los que llevamos denunciando públicamente este asunto tanto en plenos como en medios de comunicación y en la misma calle. El siguiente paso es acudir al Tribunal de Cuentas. Nosotras hemos hecho lo que debíamos hemos dado el tiempo suficiente y ahora hacemos lo que dijimos que haríamos llevar este caso al Tribunal de Cuentas y que investigue estos gastos. Es el momento de que el alcalde y su partido se responsabilicen de sus actos. Seguimos insistiendo y exigiendo a Xavier Cuellar y a su partido que se hagan cargo de esta situación, que devuelva el dinero que ha gastado y no ha justificado, que renuncie de su cargo y presente su dimisión. ¿La habéis presentado ya o la vais a presentar? Iremos al Tribunal de Cuentas, pero bueno, dijimos que íbamos a ir. La decisión ya está tomada. Hemos dado el tiempo suficiente para que el alcalde dé un paso atrás. Con toda esta situación no lo hace y no nos queda otro remedio. Entonces iremos allí y lo denunciaremos delante del Tribunal de Cuentas. ¿Y qué recorrido puede tener ahora en el Tribunal de Cuentas? ¿Le pueden sancionar? Eso es lo que el Tribunal de Cuentas estime oportuno cuando investigue todos estos expedientes y todos estos tickets, estas notas a mano y estos gastos que ha realizado la alcaldía de Trapagarán. Roberto, en la calle, después de dos meses de que hicisteis esta denuncia, ¿qué os comenta la gente? Bueno, la gente pregunta mucho, pues típico, sobre todo al principio, de a ver si esto era demostrable, no era demostrable. Decimos, hombre, luego ha salido en prensa ya, de hecho, varias imágenes, ¿no? Contí qué manera de justificar ha tenido, a papel y boli, o sea, cosas que no son normales, que no creemos normales y que luego, lógicamente, la gente ha ido creyendo, porque al principio, pues bueno, igual la gente se piensa que por estar en la oposición puedes llegar a ser capaz de inventarte algo, alguna artimaña, pero bueno, yo creo que lo que se habla en la gente, lo que se habla en la calle, la gente es bastante consciente de que lo ve real, que ha podido justificar esto de alguna manera, que no es justificable, vamos, que es lo que decimos. Habéis comentado que lo habéis llevado a pleno, a comisión, en esos espacios municipales, en esos diferentes órganos municipales, ¿qué ha contestado el alcalde? Bueno, más que contestar, yo creo que no quiere contestar, intenta tapar la palabra, igual Elena hasta lo puede contar mejor, cómo la calla, cómo la intenta tapar, cómo no le da la palabra, entonces es un silencio, lo que recibimos es silencio, por parte yo creo que de todos, no solo de él en concreto, sino del resto de partidos, siguen sin posicionarse y sin querer contestar ellos tampoco, entonces no es que lo que dice, sino lo que no dice. Hombre, y sobre todo ese decir que esto es normal, que él admite que es que las cosas se hacen así, bueno, pues nosotras EH Bildu piensa que las cosas no se hacen así, las reuniones, y repetimos, las reuniones con empresas, con otras instituciones, con vecinas, con vecinos, con personas que colaboran con el ayuntamiento, todas esas reuniones hay que hacerlas dentro del ayuntamiento, son reuniones de trabajo, no son reuniones de tasca, de bar, donde nos tomamos 10 cubatas, nos fumamos unos puros, nos tomamos unos vinos y nos ponemos hasta arriba a chuletones y ostras, esto es inaceptable, y como es inaceptable, pues por eso hacemos la denuncia, hicimos la denuncia pública, nos están obligando a ir al tribunal de cuentas, y bueno, pues iremos dando los pasos que tengamos que dar, pero desde luego, así no se gestiona el ayuntamiento, y desde luego, mucho menos con el dinero de todas las vecinas de Trapagarán. Dices que iréis dando los pasos que tengáis que dar, ¿eso qué requeriría? ¿También habéis valorado una denuncia en tribunales? Bueno, en principio lo que estamos valorando es, nosotros lo que dijimos en principio, es ver lo que habíamos visto en cuanto a justificaciones, dijimos ya que hemos estado dando tiempo, como hemos dicho ya, si no se solucionaba, si él o su partido hacía algo, pues lógicamente nos llevamos al tribunal de cuentas, es el paso primero que hemos valorado, pero seguimos valorando todas las posibilidades y viendo hasta dónde se puede llegar, en principio lo que hemos dicho, hemos hecho.